Bueno, lo que vamos a hacer ahora es mechas internas como para iluminarte toda esta parte de acá, ¿sí? Como para que te veas mucho más clara ahora para el verano, ¿sí? Y después vamos a hacer un corte para quitar todas las puntas que están feitas, ¿sí? Y vas a quedar impecable. Ya terminamos el trabajo de mechas. Ahora lo que vamos a proceder es al corte. Vamos a hacer un corte recto. ¡Gracias! 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 Bueno, así como Sabrina que se animó al cambio de look, te espero de martes a sábado de 10 a 20 acá en Córdoba, 481 o este, casi Santiago del Estero.